Voy a comentar por encima de qué va a consistir el reto, ¿vale? Por ejemplo, el primero que se va a hacer será un campeonato de las par. ¿Qué va a consistir? Bueno, pues volveremos a abrir un grupo, volveremos a abrir el chat. Sobre el chat es muy importante para mí, porque ahí se hacen muy buenas amigas, muy buenas amistades. La del poder hablar, encontrarse, pero que te den la bienvenida y que puedas charlar con otras personas y saber cómo son, yo creo que es bastante importante. Y es, para mí, para mí era una de las cosas que más me se refacían, el chat. Así discriminar, pues, los que son trolls, los que vienen por pasar el rato y conocer a personas que son muy, pero que muy valiosas. Estoy preparando, pues, los gráficos, un poquito lo que es el contenido multimedia, simplemente porque me encanta hacerlo. Por eso va a tardar a lo mejor unos cuantos días. Que ocupan muchísimo tiempo al mantener la paz, ¿vale? Y, bueno, no sé yo si el pacto de caballeros se sigue manteniendo. No me he metido mucho en el mundillo de Amsterdam porque acabé muy... un poco mal, ¿vale? También tengo una situación personal que me ha ocupado mucho tiempo, que me ha dado muchos dolores de cabeza. Y no me ha dejado, tampoco, dedicarle el tiempo que yo pienso que quería dedicarle. Creo que para que la gente se sienta bien en un sitio, pues, se merece. Así que, bueno, pues, el reto va a volver. De otra forma, intentaré orientarme más al tema del contenido. Tanto los amstranitas como los infiltrados. Si vosotros os sentéis un ratejo, estemos aquí charlando del videojuego clásico. No de los 8 bits, sino del videojuego en sí. Que, además, seguramente haré directos de otras plataformas. Pero me gustaría que el videojuego se tomase como algo global. No fuera un nicho concreto, como si fuésemos bichos raros, donde no tenemos ni puñetera idea de lo que no sea Amstrad, ni videojuegos de 8 bits, ni jugabilidad clásica. Al contrario, yo estoy seguro de que cualquiera que haya jugado o se haya criado con una máquina que tenga más de 20 o 30 años, el que se haya iniciado con un Atari o con un Spectre, lo que le da la experiencia es tener un mayor criterio. Es interesante que se pueda valorar el videojuego actual con esa perspectiva. Entonces, bueno, es una cosa que me gustaría también meter por aquí. Voy a organizar una especie de liguilla de gente que entre en el reto, ya que espero que os guste la propuesta, que os agrade. Intentaré que la cosa resurja un poquito, que nos animen en esta época tan horrorosa que nos ha tocado vivir. Lo que está ocurriendo en todos los sentidos, a nivel político, los gobernantes que tenemos, esta enfermedad que parece de ciencia ficción, y nos toca una época muy complicada, donde se perderán, donde vamos a necesitar un rincón libre de humos, un rinconcito donde uno pueda durante media hora, 40 minutos al día, si quiere, si puede, si tiene hueco, descansar un poco. De la vida adulta tan dura que vamos a tener todos, de esta vejez que alguno nos va a tocar. Y mantener el espíritu de curiosidad, de sorprendernos con el mundo del videojuego, y del Amstrad, descubriendo su catálogo, y descubriendo a otros jugadores. Y hacer una mención, ahora que no me escucho a nadie, a todos los que en su día me dieron su confianza, gastaron su tiempo con el reto, y a lo mejor se sintieron un poco traicionados porque yo lo dejara de golpe. Yo tengo que admitir que a lo mejor en su día dejé las cosas de una forma demasiado abrupta, o esa es la sensación que podrían haber tenido. Y nada, las gracias. Constantemente he tenido mucha gente en la cabeza, por lo menos para terminar una competición, una temporada completa, y devolver ese cariño que le tienen a la máquina, le tuvieron al reto, en forma de una competición con sus premios y sus cositas bien achas. Espero que esta nueva etapa la pueda acabar bien. Nada, muy contento de retomar el reto. Muchas gracias también a los administradores del desafío, y vamos a empezar ya el repasillo que vamos a hacer diario de las cositas de este mundillo de Amstrand. Así que lo primero que vamos a hacer, vale, es darle un tiento al desafío. Vamos a ver esta semana qué juego se ha elegido y qué videojuego se ha votado. Vale, esta semana está Kray 5. Recordad que las votaciones... No sé cómo va el tema de las votaciones, no sé si la habéis cambiado... Bueno, creo que siguen con el mismo sistema que teníamos. Creo que el tema de fechas más o menos van con las mismas. Se vota, a ver, esto cuando fue... 13 de abril, 13 de abril... De lunes a viernes... Más o menos sabéis cómo va, ¿no? Bien, lo primero es comentar de qué va el desafío de Amstrand. No sé si alguno llegará de rebote a este canal. Es una competición semanal, donde para poder entrar y votar y proponer títulos, tenéis que estar dentro del grupo para poder jugar igualmente, y es privado. Os voy a comentar un poquito de qué va. Toda la semana se propone un videojuego. No sé yo si lo seguirán haciendo por el chat. Tengo que hablar con ellos a ver si... Esta semana, el lunes, empezó el nuevo reto. ¿Qué es el número? Espérate que lo ponía por aquí. El 41 ya. Ya llevan 41 retos. Os he comentado, ¿no? Que desafío de Amstrand. Amstrand es una competición semanal. Se lleva haciendo prácticamente desde hace unos 4 o 3 años. Y si incluimos los más alternos que tuvo el reto activo. Y lo llevan muy bien y es suyo, ¿vale? El desafío Amstrand lo lleva Rubén Gutiérrez y Quique Rodríguez, Enrique. Llevan ya 42 retos. Esta semana han elegido el videojuego Cry 5, ¿vale? Pues lo que veo están actualizando... Más o menos llevan el mismo sistema que se llevaba. Que en local perfil ponen una tabla de records. Y van más o menos... No sé yo si la van actualizando. Más o menos van actualizando la puntuación, supongo yo. Al menos se hacía antes así. Ahora no sé yo si a lo mejor hacen una actualización semanal o algo parecido. Bien, pues vamos a echarle un vistacito a este Cry 5. Ahí está. Un casi caso de topo. Vamos a poner mando. Vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar. Ay, madre. Programado por Casa Mi Abuela. Gráficos de Casa Mi Abuela. Casa Mi Abuela. Y música del famoso Gominolas. Vamos con nuestro jetpack. A ver, puedo disparar. Vale, se puede controlar bien. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues no tengo ni idea. A mí lo que me gusta es probar en principio el juego. Y das para leer. Curioso, eh. Así luego no tengo ni puñetera de cómo. Esos que son iconos. Vale, pone muerte. Supongo yo que no me mata. Aquí te mato todo. Vaya, es que es un juego complicadete. A ver. ¿Cómo podemos coger esa llave? Qué pedazo de llave. Ah, pues está muy chulo este juego, eh. No, no. En su día yo no lo jugué. A ver. A ver, a ver. Chum, chum, chum. Nada, no me puedo cargar eso. Hombre, desde luego, tiene un problema con el tema del marcador. Claro, porque si aparecen los enemigos y yo me quedo aquí. Pum, 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 pum. Pues no sé si la regla del vídeo la tienen o a ver qué condición sea la de llegarse lejos. Bueno, como tiene tiempo. Tiene tiempo esto. A ver. Sí, tiene tiempo. Tampoco es que pueda hacer muchos puntos. Bueno, pues vamos a ver. ¿Esto qué es, eh? Tengo que darle aquí. Oye, pues está muy chulo, eh. Tiene un montón de colorido, ¿no? A ver. ¿Me matan? No, no me matan. Vale. ¿Y aquí qué hago? ¿Puedo entrar por ahí? No. Pues supongo yo que el objetivo de esto será... A ver, puedo entrar por ahí. Eso, ¿eh? ¡Ay, qué tol! ¡Qué tol! Y en lo que no he comprobado... Lo que no he comprobado es... Espera, a ver si lo puedo dejar en un sitio... Ah, si se oye el programa. ¡Qué tol! Ya no funciona esto, ¿por qué? ¿Qué he hecho? Ah, vale. Ahí, ¿qué tol! ¡Oh! Eso es la muerte, ¿vale? Ahí lo vamos a dejar en un segundito. A ver si se oye. Yo creo que sí que se oye. Ah, no. Sí, yo creo que se oye. Vale. Pues continuamos. Vamos a continuar. Con nuestra primera parte... ¡Qué tol! ¡Qué tol! ¡Qué tol! Ahí. Mi cachis la más. O sea, pues es difícil, ¿eh? Bueno. ¡Marte tol! Bueno, pues está muy chulo el juego, ¿eh? Está muy, muy, muy bien. Han elegido muy bien. Ha sido una propuesta estupenda. A ver, lo que yo quiero averiguar... ¡Ah, que tengan las llaves esas! ¡Puf! ¡Qué difícil! Ha un juego de habilidad... Pero chunguísimo, ¿eh? Vale. Ha un juego de habilidad... Chulísimo. Yo lo que no entiendo es cuando dicen que esta jugabilidad... Está pasada. Esto como va a estar pasado si esto es lo más complicado del mundo. A ver, ¿se puede abrir con esa llave? Creo que esas llaves son para esto. Bueno, ahora vamos a leer un poquito de qué va. Que lo he hecho al revés porque tenía tantas ganas de ponerme a jugar que... Que lo han puesto sin mirar nada. Vamos a echarme a este señor. ¡Ay, quieto, quieto! Vale. Espérate, va a estar donde me llego. He cogido esa llave y supongo yo que esa llave... Madre mía. Espérate. Espérate. A ver si las paradas me quitan energía. ¡Joder! Eso sí, esto necesita un entrenamiento militar. ¡Quieto! 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 Vale. Nada. Joder, macho. Es que... Es que... Madre mía. Eso sí, es complicadísimo, ¿eh? A ver. Voy a descansar aquí. Y esto puede hacer algo. A ver. A ver. ¿Esto abre algo? No, no abre nada. Vale. El tiempo evita que uno se pueda hinchar hacia el punto, pero... El problema es... A ver si le doy para abajo. No. Hay que dejarse caer. Complicado, ¿eh? No, vamos a intentar por la mano pasarnos... Ah, mire. Esa llave la he cogido. No. Una llave verde. A ver. ¡Otra! No me había dado cuenta. Vale. Vale. Una llave verde. Ahí. Ahí. Quieto. Quieto. Nuevo record. Nuevo cutler record. Bueno, pues... Vemos que es un videojuego... De... 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 Sí, bueno. Es una especie de shoot'n'up. O sea, media entraventura gráfica y... Videoaventura, como decían, y shoot'n'up. Muy al estilo de Cibernoid y... Y aquellos videojuegos tan complicados. Y parece muy entretenido. Este es uno de esos que constantemente... Que constantemente... Que constantemente... Aparecía en los kioscos. Y que yo nunca me animé a comprar. No sé si es que... No sé si es que... No me llamaba la atención la portada. Pero... Bueno. Está bastante bien cogida. Es complicado, ¿eh? Es complicadete. Vamos a echarle un vistacillo... A ver de qué va. Este Cry 5... Despasó. Cuando hace ya tres años que la nave ha partido de la Tierra... Un asteroide no detectado anteriormente impacta contra uno de los reactores nucleares de la nave. Situado junto al módulo de control de Cry 5. Produciendo una fuga masiva de material reactivo. ¡Qué barbaridad! Y dañando el ordenador principal. Oye, me suena mucho al juego de Raydra... Al... Al... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero... Era... ¿Cómo era? ¿Karner? Sí, sí. Era algo parecido. El superprocesador Cry 5 decide entonces que debe proceder con la... Autodestrucción... Autodestrucción de la nave y todos sus habitantes. E inicia la cuenta atrás hasta el... El... Explosión... Joder... Eso es el Google... Eso es el Google Traductor. Vamos a ver. Vamos a intentar esta frase leírla bien. El superprocesador Cry 5 decide entonces que debe proceder con la autodestrucción de la nave y todos sus habitantes. Correcto. E inicia la cuenta atrás hasta el explosión. La explosión, más bien. Que acabará con todo. Ah, entonces cuando... Cuando no dudas en presentarte voluntario para su desconexión y posterior reparación... Raydra... Has copiado este... Esta premisa. Más que vos lo hayas copiado. Es que es normal, vamos. Aunque sabes que no sería tarea fácil ya que los numerosos sistemas de autoprotección instalados para evitar sabotajes no te lo pondrán nada fácil. El pulso te timbla cuando lo piensas. Pero no es solo tu vida la que está en peligro. Se trata del futuro de toda la humanidad y no puedes dejar que se escapen de tus dedos. ¿Estás preparado? Yo no estoy preparado para eso. Eso es una barbaridad. Una responsabilidad enorme. A ver, los controles... Vamos a echarle un vistacito a los controles... La ilustración de portadas chulísimas. Toposoft ponía unas buenas carátulas. Unas portadas que incitaban a comprarlos. Sin embargo, no sé por qué, seguramente, no sé si os pasaría a vosotros en la época, cuando pasabais por un kiosco y echabais un vistacito a aquellos títulos que estaban en los expositores, que los ponían, no sé por qué, tenían la costumbre de poner los expositores orientados directamente al sol, donde se quemaban todas las portadas. Pues esta siempre parecía una de las más quemadas. Siempre los colores se habían medio quemado, no se distinguía bien al personaje y encima, además, que está un poquito con el contraste un poco alto, pues la imagen era un poquito borrosa. Nunca me atrajo. Cuando miraba por detrás, la captura no me atrajo, no sé por qué. Pues fue un error. ¿Verdad? Porque el videojuego parece muy, pero que muy entretenido. Y bueno, lo vamos a probar esta semana a full, a ver si entramos por lo menos en la tabla de récords. Muy bien. A ver, a ver. A ver lo que está ocurriendo ahora. Nada, otra vez con Roland. Roland no me está dando buen resultado, ¿eh? Para darme musiquita de fondo, ¿eh? Ahí que todo. Bueno, eso tiene fácil solución. Lo que está ocurriendo ahora. A ver lo que nos pone el manual que nos incitaba a jugar. A ver, esto se ha cambiado, ¿eh? A ver, no. Lo que está ocurriendo ahora. La forma plateada se desliza... A ver, es que esto es mucha literatura fantástica. La forma plateada se desliza fantasmagóricamente por el lúrbe espacio interior de la gran purificadora atmosférica que sustenta la vida de la colonia. Acojonante. Temerariamente se sumerge más y más por las zonas calientas. Despreciando la temible advertencia del zumbido del Heijer. Del Heijer. Heijer. ¿Heijer? ¿Se dice así? Supongo yo que se hará referencia a un lector de radiación. ¿Heijer? Bueno. Solo el rugir de los microcohetes del traje acompaña al osado explorador. Vale. Tan tranquilo parece todo que el hombre casi siente la tentación de apartar la mano del sistema de armas. Pero la prudencia vuelve a imponerse. Entonces de pronto un estallido de luz, ruido y niebla invade los sentidos del invasor. Pero vamos a ver. Con movimiento preciso elude a un primer misil y luego un segundo. Yo estas instrucciones, cuando uno se ponía a leerla, es que pierdo la paciencia, no sabía de qué estaban hablando. Yo no sé a qué clase de persona ajena al juego o al mundo del videojuego se le ocurría poner esta especie de micro relatos extraños que parecen copiados de algún libro de Opera Space y los pegaban aquí. No sé qué... Vamos a seguir leyendo hasta dónde nos lleva. A lo mejor no es... No sé. Una... Una enseñanza espiritual. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Entonces de pronto un estallido de luz, ruido y niebla invade los sentidos del invasor. Con movimientos precisos elude a un primer misil y luego a un segundo. Y a un tercero. Un cuarto atacante. En curso de colisión frontal es destruido con un preciso toque de láser. Incluso ahora, mientras acelera a potencia plena para rehuir un mortífero chorro de gas corrosivo. El hombre sabe que los sofisticados sistemas de autoprotección del dañado superordenador le han tomado por un enemigo de la colonia. Bueno, bueno, bueno. Bueno... Qué barbaridad. Qué cosa más absurda de destrucción. O sea, la premisa en realidad es salvar a la humanidad. Y nos está contando una especie de escena de alguna clase de película que... A ver, pone quién ha escrito esto. Qué barbaridad. A ver, sin embargo, el sudor que perla su frente no se debe tan solo al miedo a la posible destrucción personal, sino al conocimiento de que si su misión fracasa, toda la colonia estaría condenada. Joder, macho. Es que... Telita, eh. A ver, el porqué de todo y cómo solucionarlo. Lo que ha ocurrido es que el antiguo superordenador CRE-5, que controla los funcionamientos de generadores atmosféricos del asteroide colonial, se ha averiado por culpa de un meteorito. Hay que desconectarlo apagando todos los interruptores de las nueve zonas. Esto sí es importante. Del complejo en un tiempo dado. O de lo contrario, destruirá el generador del... El generador. El asteroide tiene una masa demasiado pequeña para tener una atmósfera propia. Por tanto, si el generador de la atmósfera falla, la colonia perecerá. Bueno, pues es interesante saber que tenemos que apagar los interruptores. Yo lo he visto antes. A ver, a ver, los interruptores. A ver... Vale. Sí, para eso sirvió la llave. El traje de explorador dispone de un campo de energía protectora que se irá agotando poco a poco, pero que puede regenerarse en el recargador de la zona 2. También consta de cohetes que le permiten el vuelo a alta velocidad de un láser manual. Hay diversos tipos de llavas que nos permiten el acceso a distintos sitios. Si bien no podemos llevar más de una por vez, que la tecnología no permitía eso, ¿verdad? No podía llevar a un llovero. En cada zona encontrarás un teletransportador que nos podrá llevar a un número variable de otras zonas. Según los interruptores que hayamos apagado. Eso es todo. Suerte. Mucha gente depende de ti. Muy bien, correcto. A ver, ¿cuáles son los controles? Disparo, arriba, OPQ, el disparo y el reinicio. Una vez dentro de un teletransportador, seleccionar la zona de destino con las teclas de función numéricas y pulsar la tecla intro para cambiar de zona. Vale. Otra vez se ha quedado tu cañón. Muy mal, ¿eh? Muy mal. Ahí. Vamos a bajar esto un poquito. Ah, que no se está oyendo ahora. Vale. Una vez dentro de un teletransportador... Bueno, pues más o menos ya sabemos cuál es la premisa. Tenemos que apagar una máquina para salvar la humanidad y lo tenemos que hacer a través de interruptores y llaves. Vale. Es la misma premisa que Raydrag cogió al kernel. No me acuerdo si era... No me acuerdo si era... No me acuerdo si era... No me acuerdo que clase de... Subtítulo o apellido tenía el juego de Raydrag. Pero estaba muy bien. Estaba técnicamente muy chulo. Este también está... Muy, pero que muy bien. Está lleno de colorido. Y parece que está bien programado. Vamos a echarle otro viento ahora que sabemos... Ahora que sabemos un poquito la premisa. Vale. Vamos a echarle un vistacilio a una nueva partida. A ver si nos manejamos un poquito mejor. Y de paso, pues mira, vamos a subir la puntuación. Lanzamos la captura. Y así más o menos sabemos cómo participar en el desafío Amstrad. Vale. Vamos a participar otra vez. Ahí. ¿Qué pasa con tu rollo? Quiero jugar, sí. Quiero jugar. Jugar. Salvar. Mundor. Cuatro. Un momento, un momento. Joder. Vamos a ponernos aquí. Aquí no. Vamos a consumir tiempo, pero no pasa nada. Porque voy a... Un momentico. Voy a callar, señor Roland. Ahí. Ahí que necesito. Ahora que lo he enganchado bien. Y vamos a jugar concentrado. Ahí, ahí, ahí. Vamos a apagar la luz. ¿Esto se puede destruir algo? No, no se puede, ¿no? A ver, no me quita energía. Vale, vamos bien. Yo lo que no sé estos interruptores es que hay que darle aquí. Dice que hay que darle el numérico. No, pero eso es cuando va a tirar. Vale. A ver, esta. No, no. Mala gente, qué mala gente. Aquí no podemos aguantar. Bueno. Es complicado, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. A ver, señor Nick. Es fácil de matar. Vale. Uh, qué difícil. Vale, hemos cogido una llave verde. Tendremos que buscar. Vamos a quedarnos aquí. Matamos a estos pringados. Qué pringados, ¿eh? Polígono. Polígono alterado. A ver. Esta llave no la puedo abrir porque es azul y yo tengo una verde, ¿no? Vale. Bueno, pues a ver. Vamos a buscar lo que sea que se puede abrir verde. Eso tendría que abrirse. ¿Te vas a abrir? No. Esto no se abre. No sé yo. No sé yo cómo se puede esto abrir. A ver. Quieto. Quieto. Ahí. Ahí. Eh. Quieto. Ahí. Y ahora esto, ¿cómo lo puedo pasar ya? Porque este no se abre. Que yo sepa, los controles solamente son... Son Q o P, espacio para disparar. Y el intro cuando llegue el momento. Pero... Eso es. A ver, a ver. Esos rojitos. Yo tengo uno verde. No sé cazar. A ver. Quieto. Quieto. Ahí. Quieto. Ahí. Ahí. Quieto. Esto me quita la energía. No, no me quitan nada. Vale. Ahí puedo descansar. Ahí. Ahí. Vamos a ver para la derecha. Ahí. Vamos a ver dónde nos lleva esto. Ahí que todo, que todo. Ahí que todo. Ahí. A ver. Esto es verde. No. Y esto es interruptora. Se supone que esto son interruptora. Pero no hace nada. Bueno. A ver. Aquí no me quitan nada. Vale. Por aquí no dé sentido que me vaya. A ver. Quieto. Quieto. Está bien el cambio de pantalla. Ya en el pantallazo, ¿no? Al cambiar de un mapeado a otro. Eh. Cache. Vale. Esto sirve para orientarse. Un poquito. Yo creo que sí, ¿no? Ahí. Hostia. Hostia. Yo creí que había que cogerlo. Bueno, venga. Vamos para allá. Tengo la llave todavía. Vamos a ver. Esto hay que darle. Es que hay que hacer algo aquí. Yo no he visto las instrucciones que pusieron a ver. Sí. Estos interruptores. Qué torno. A ver. Ahí está. No sé qué hacer con las llaves. Todavía no le he cogido un truquillo a esto. A ver. Eso me daba un poquito de coraje que no... Por lo menos una pantalla... Para saber qué es lo que tienes que hacer o de qué va la jugabilidad. Que es simplemente ir y resolver el mapeado sin morir. Un intento. No sé. Yo sé que habrá una tecla o algo. A ver. Vamos a mirar la instrucción error otra vez. Voy a mirar la instrucción error. A ver. A ver. Teclado. Izquierda. Derecha. Arriba. Espacio. No. No. Ya no veo nada. Una vez dentro del teletransportador se le dice nada. No. 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 Aquí no pone nada. Aquí no pone nada. No pone nada. A ver. Vamos a seguir por aquí. Quieto. Quieto. Muere. Muere. Oni. Maldito Oni. Venga. A ver. Se me acaba el tiempo. A ver. He hecho. 12.075 vale, bueno, vamos a intentarlo otra vez a ver si, lo que me gustaría averiguar es el tema de las llaves a ver, un segundito, le voy a cerrar una corra cuando ya le cojo el vicio lo que pasa es que a este todavía no le he cogido el vicio venga muy bien ok, bien, bien muy bien y te va a cerrar a ver, no sé, nada a ver, ahora no sabrán a ver, ahora no sabrán ahora no, pero los controles son ok, ya le pido A ver si podemos poner al hombre cilio este, mirando para allá, pero aquí hay que poner la energía, así o así, y estas cosas, no sé si esto se ve que pasa algo, a las cosas estas que, estos absurdos enemigos, a ver, a ver, necesito lo que sea, para ver si me lo veo, por mucho gusto de esta gente, me encanta el colorido, los gráficos que tienen, me pasa que se me ha visto dos pantallitas, el diseño de nivelas como va, está claro que por aquí hay una parada ahí, por qué paso, me sorprendió que no atravieses la parada, pero bueno, si hay una parada ahí por qué paso, es que me he sorprendido que no atravieses la parada, corre like, vale, 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 tiene un poco, efecto espectruñador, 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 pero tengo la llave verde y no me va a servir para nada, a ver tengo la a ver esta me sirve para no se no se para que me puede servir que pueda apagar control hay es interesante bueno por aqui no puedo a ver hay hay un interruptor creo madre mía pero esto es difícil no uy que todo como no el cuadrado de estas formas violenta no violenta no 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 tengo la llave azul no no se ah necesito una roja vale a ver por la roja no quieto eh contra quieto ay ay que se me quema el culo quieto quieto hay jajaja no no hay 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 un poquito un poquito a ver 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 maldito magnetismo maldito 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 a ver si conseguimos la llave es como quise ahora vamos a reventar el imán que tal uff me ha chocado un poco hombre yo es una de el tema del control hombre un poquito fino si lo tengo hecho se me va a gastar se me va a cobrar el tiempo y ahora tengo más vida ah si tengo una vida a ver la zona puntos 22 madre mía vamos a echar un vistazo para entrar a la tabla de record por lo menos a ver 18.000 muy mal jose ramón bancalero ha conseguido 18.000 como que cosa ay mira quizás la regla del video no no he hecho la regla del video 30.000 Juan Pablo Indelaín a ver no hay tabla de record todo lo que veo no hay tabla de record no hay tabla de record no esto ya era el desafío anterior 28.000 no este se lo ha pasado entero Juan Pablo Indelaín se lo ha pasado entero bueno estupendo 117 6 interruptores que van a morir por el tiempo madre mía no voy a quedar muy mal vale a ver que más 8 interruptores yo no he conseguido siquiera uno así que yo no voy a subir esta puntuación tan ridícula ridícula vale bueno lo importante es participar que tenga marcha el desafío bueno no se yo todavía no 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 he apagado ni uno vamos a a intentarlo de nuevo vamos a intentarlo de nuevo y a ver que tal ya para nada eh que cambiar de pantalla no y no no os he ilustrado las puntuaciones de la goma ahora ahora vamos a dar un vistacillo lo voy a intentar de nuevo ala no yo creo que se va a hacer demasiado largo he echado un vistacillo a los pedazos de puntuaciones que tienen me cae un poco que me sugieren a mí ya no tienen una buena cosa vale mirad a ver estaba buscando en el reto siempre intentaba que la que la tabla de puntuación estuviera actualizada para que quien quisiera conseguir un record pues eh pudiera ver quien iba primero quien iba segundo y la posibilidad de por lo menos aparecer en una posición determinada e intentarlo pero parece que aquí pues es que claro eso lleva conlleva mucho trabajo el diario ¿no? el tener actualizado la tabla pues vamos a buscar porque hay varios creo que se lo han pasado 307.000 está claro está claro que este se lo ha pasado entero mira aquí Carlos D que le pase igual que a mí jajaja es que estos juegos tienen mucho de abstracto ¿eh? que cosa comienza la carretera Juan Pablo Indelaín es que va de huello ¿eh? Juan Pablo Indelaín va de huello que tío ha buscado información yo yo esto no lo critico ¿vale? pero lo suyo es coger estos videojuegos y y y en plan conquistador ¿vale? ir descubriendo el videojuego poco a poco yo no te digo que cojas y hagas ayuda o que hasta las construyas tú pero hombre así hoy en día no tiene gracia como si cojas y primero te lo pasas con con alguna clase de cargador pues hombre le quita un poquito la gracia yo por eso intentaba que hubiese siempre una la regla del del video cosa que en el reto sí que va a estar no sé si estará por aquí pero bueno no le quita no no le quita nada de mérito a la puntuación de Juan Pablo que está vamos pero que muy bien mira George 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 xxxx chumachaelor jajaja bueno pues por lo que veo Juan Pablo indelain que le gusta jugar a esto es el que tiene el record bueno pues vamos a darle un peteciblu ya A ver que tal Hombre, la idea del reto Y de todo lo que conlleva Es... Bueno A ver que juegos son Propuesto para la semana que viene El Cobra de Estalón Que lo ha propuesto José Antonio Castillo ¿Qué es Cobra? ¡Buf! Es regulino Monument, no tengo ni idea de que juego Lo ha propuesto El amigo Gustavo Medina Otro muchacho que siempre Me tenía buenas palabras hacia mí Y que se lo agradezco Un montón, mucho más de lo que él piensa Y que me animaba un montón a seguir En su día Y también a volver Porque parece que tienen un buen recuerdo De... De la experiencia Así que, bueno Monument Le vamos a dar un tiento a este Monument Vamos a echarle un vistacillo a este Monument A ver si lo tengo aquí a mano Espérate, voy a dar un poco de agua Por decir, la mano A ver si lo tengo aquí a mano A ver si lo tengo aquí a mano Monument Vamos a buscar el Monument En una paja de negro En una paja de negro Blablablabla Aaaaaaah Eche Uy, ¿eso qué es? ¿Eso qué es lo que es? Ejeje Este Monument ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde tengo el Monument? Aquí ¿Dónde está Monument? Vamos a buscarlo en la página de Amstrad España Monument Buscarlo Aquí no ¿Dónde está? A ver, ¿cómo está escrito? Monument Monument Un buscador de Amstrad España falla un poquito Monument Falla un chispitín Monument A lo mejor es que se escribe de otra forma A ver, el juego Monument Parece un juego Vectorial Monument Monument Yo creo que este juego Será francés o algo parecido Vamos a buscarlo directamente En el Vamos a quitar un poquito de Roland Roland Ya me tiene Me tiene loco perdido Roland, ¿eh? Vamos a buscarlo directamente En el CPC Games Monument Monument ¿Qué pasa? Se me ha quedado bloqueado esto ¿Qué? Jor ¿Qué pasa? Vale Monument A ver, a ver ¿De qué va a hacer el Monument este? Que parece interesante Y de paso Ya que estamos Hasta que no terminemos De repasar El Megafenny Como me gusta el Megafenny Ya que estamos aquí Echando un vistacillo Pues cuando terminemos Aquí está el Monument Uy, este me suena un montón Este me parece que lo jugamos Alguna vez en el reto O se presentó Sí, pues Vamos a jugar a este Monument Vamos a echarle un vistacillo A ver si lo votamos o no Invulnerability No, no, no Nosotros somos personas honradas Nos vamos a llegar Hasta donde nos lleguemos Vida infinita Eso no existe Vamos a ver si se puede jugar con Si se puede jugar con teclado A ver, a ver Este no tenía musiquita Este lo jugamos el año pasado O hace un par de años Se propuso A ver Nuestra Points No sé dónde se es No sé dónde lo he puesto Venga, quiero jugar ¿Qué pasa? ¿No puedo? Quiero jugar Monument Monument Me gustaría saber de qué va A ver Vamos a poner en el buscador Así como el que quede la cosa Mientras que decide cargar o no ¿Qué pasa? No extra ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuántos rayos? Vamos a jugar Este lo marco El joystick Porque no funciona A ver si consigo encontrar Este No, 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 no veo A ver si puedo activar El joystick El joystick El joystick La, 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 la ¿Dónde está? No veo en todo Fotos Niña, 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 niña A ver, un cuéntico A ver Bueno, encuentro A ver si puedo encontrar Dobe, dobe, dobe Un simulín chiquitín Vamos a poner música de fondo Mientras A ver si encuentro A ver si encuentro Gamepad Lo del Gamepad Pero es que no encuentro Era una aplicación Que tenía yo por aquí Ah, una aplicación Ah, un programa Para poder jugar Con un pad No sé qué pasa Vamos a ver si El misterio No sé qué leche A ver si lo tengo aquí Juegos A ver Script Script Drive Este No Este no es Eps Nada Nada Pues no lo encuentro No lo encuentro ¿Dónde está en tu vidrio? A ver si este me sirve Que sí Nada, yo no puedo ¿Qué pasó? No Este no me sirve Bueno Bueno, pues a ver Si puedo jugar Con el teclado Pero Que cosa más rara A ver si A lo mejor Conectándolo Y conectándolo Otra vez Genial Se ha aparecido La aplicación A ver ahora A ver si me aparece ahora Súper raro Súper raro Bueno, pues nada ¿Qué no quiere? Bueno, pues nada Bueno, pues nada A ver si podemos jugar con teclas Creo que no No No, no puedo Creo que este se ha jugado con joystick A ver No, no, no No puedo No puedo, no puedo No, esto es que juega lo que me hace Pues que rabia, ¿no? Eh, intro cruz Vamos a que te estoy aquí Voy a probar Voy a probar con otro programa Que tengo por aquí Vamos a ver Vamos a ver Ahí se ve Ahora se encuentro Blasphemous Blasphemous es otro juego Aunque le vamos a dar un tiempo Que está muy, pero muy chulo De Team 17 Un clásico Un estudio clásico De Amiga Y de PC Que después se trasladan al PC Y que hacen videojuegos De jugabilidad clásica Arcade totalmente De los años 90 Y que es una jugabilidad eterna Pueden hacer Y cambiar la historia Y los gráficos Pueden hacer lo que le dé la gana A ver si Difícil tal Ahí está No, ¿verdad? No quiere ¿Por qué? No quiere No quiere No quiere No quiere No quiere que juegue con bando Blasphemous Han cogido mucho El espíritu Tristón Que tienen los protestantes La visión Que tienen los protestantes Sobre El catolicismo Y bueno Un poquito de colaje Que hay un poesía Analfabetismo Entre los protestantes Respecto A los católicos Pero está muy chulo La verdad que está muy bien Todo Tenemos, me entiendo Demasiado Tristón Pero Mereza la pina Blasphemous 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 Y no lo encontraré Es que claro Como veré aquello Juego O otro No funciona Pues me parece Que no lo puedo jugar Este juego Hasta que es Un tal Un joystick A ver ¡Ey! Ahora Se ha movido Se ha movido Espérate Se ha movido Espérate Espérate Se ha movido ¿No? No se ha movido Se ha movido Se ha movido ¿No? Ay, quieto Se ha movido Se ha movido Pues no se ha movido Si esto lo Ahora Vale, pero Tengo que jugar Con esto Que lo esto hace De Yosti Bueno Vamos a echarle un tiento Lo que pasa Es que estoy jugando Con el teclado numérico Ay Está chulísimo Tiene unos gráficos Muy molones Muy del estilo Espectruñero Aprovechando Lo que hay Y en modo ¿Esto qué era? ¿Modo 2? Yo creo que Esto es modo 2 Y muere Robots Este está muy chulo El monomenguete No sé yo Si es como irá A ver Tiene diagonales No tiene diagonales Por lo menos Ahora mismo No tiene diagonales Vale Ketor Ay, keto Ay, keto Es complicadillo ¿Eh? Está chulo, está chulo ¿Qué ha pasado? ¿Me ha matado algo? O sea, hasta ahí Vale Bueno Habrá que averiguarse El Yosti ¿Eso me mata? ¿Eso me mata? Me mata No No me mate Vale Vale Este está chulo Este tiene buena pinta Bueno Esta es una gran elección De Gustavo Medina Vamos a probar otro Vamos a probar otro Vamos a ver Otro jueguecillo por ahí Otra vez Otra vez ha pagado Rolando Muy mal Rolando A ver ¿Qué más tenemos por ahí? Cross Esto parece Un juego casero De hace poco ¿No? Ah, pues no Es de Herbe Metro Cross Regresa el futuro 3 Lo ha propuesto Juan Pablo Indelain Bueno Pero claro Regresa el futuro 3 Este David Dosal Otro clásico Del reto Que está en el desafío Por supuesto Metro Cross Yo pues Tiene muy buena pinta Además La de una máquina recreativa No me suena de nada A ver Qué clase de juego es Vamos a echarle un tiento Ahí Muy bien A macho La partidija Metro Cross De prueba A ver Qué opción Nos da de control Esperamos que sea El control Normal y corriente De toda la vida Arriba Abajo Abajo Izquierda Derecha Un momento Que me está volviendo Loco Ay, ay Esperamos que no haya musiquita En el juego Porque si no Me voy a volver Taruma Vamos para allá A ver Este Esto Qué es Sí, sí Es un ninja Scrawl Madre mía A ver A ver Este Está chulo El scroll Está bien Arr Arr Jorrum Sí, tiene musiquita Saltar Saltar Salta, salta, salta Pequeña langosta Jorrum Qué torr ¿Eso qué es? Eso lo tengo que coger No, son latas ¿Me dan puntos? Sí, me dan puntos Ahí Una rampa Jorrum Vale Yo creo que sí Que nos lo vamos a pasar Este también Está muy chulo Cuando está De Coca-Cola gigante No He saltado mal Ya pues Está gracioso Está graciosillo Era el ninja Scroll Que era igual que este Que se hicieron Un montón de juegos De este estilo El original Ahora, ahora Lo vamos a mirar Hostia Esto qué es? Son trampas Pa' cucarachas Venga, venga Ahí Salta La música me encanta Eh, pues Creo que la primera fase No la hemos pasado ¿No? A ver Este está muy chulo Para la competición Es cortito Pero a intenso A ver A ver A ver Lo que pasa Que en la puntuación Las latas No sé yo Si te dan puntos Por saltar Cosas A ver A ver Eso A ver si nos dan puntos Por saltar No Por saltar cosas No De luego Por darle eso Sí Bueno Está bien Está chulo Ah, una buena propuesta De David Dosal Quietor Ay, quietor Vamos Vamos Uy Una partida intensa Eso qué es? El monopatín No era el ninja scroll Ahora lo vamos a probar Ah, que no puedo saltar Con el monopatín A lo mejor puedo pasar Por encima De las losetas Vale Vale Eso si la música No sé yo Si había Se podrá Desactivar Vale Ah, no Está bien Tiene un scroll Decente Está entretenido Jugabilidad Intensa A ver A ver Si podemos pasar Por encima De las losetas No puedo saltar Si salta Lo pierde Me parece Si Si salta Lo pierde Bueno Pasamos a segunda fase Y pasamos a otro juego De todas maneras Aunque para la competición Iría bien Por el tema De que tiene Su marcador Son droga Es de jugabilidad Corta Vale Vamos Corre Bueno Jugabilidad corta Jugabilidad intensa Bueno Está bien Metro Cross Es un juego Bastante chulo Que deja una musiquita De fondo Vamos a dejarla de fondo Bueno Pues este Está bien De momento Me quedo todavía Con Monument Vamos a echarle Un vistacillo A Que me vuelvo Loco El maestro Del espacio Miguel Ángel Castillo A ver Miguel Ángel Castillo Es otro clásico Que me ocurre ahora El maestro Ahora sí Que me lo marca A ver 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 El maestro De que era esto No puedo disparar ¿Por qué no sé Más D ¿Cuáles son las teclas? ¿Es un Shoot'n'up O ¿Qué es lo que es esto? ¿Por qué? 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 Es viajar en el tiempo. Hasta 12 litros a los cielos. ¡Cierto! Bueno. Pues me recuerda al Oribio. Esto de cañar. No me ocurro a él. Es suavecito. Pero no me ocurro a él. Y nada, y nada. Tengo que informar. Es una especie de Oribio. Me chocó con algo. Eso tiene relieve. Esto queda, esto queda, esto queda. Si sea es una copia del Oribio. O es que es una versión. Eso tiene relieve. Y me mata porque tiene sombra. No, los gráficos están chulísimos. Pero la verdad que tengo es enana. A ver, es que es para subir y bajar en altura. Es muy difícil. Este me gustaría investigar en un gráfico. Este es un gráfico bastante chulo. Y más con lo suavecito. Por atrás, cobardes. Y no sé si la velocidad... Por ahora me quedé con el mono, men. Vale, el todo es mi novio porque es que ahora lo voy a hacer con el corazón. Es un tiro de nieve. Supone que tengo que cargarme. Lista, cae el segundo pasado. A ver, vámonos por este lado. Eso cae, eso me lo... Madre mía, esto es muy difícil. Qué barbaridad. Qué poca vergüenza. Y más te lo fue. Tengo que tener algo de eso. Bueno, está bien. Está bien, es muy complicado, pero está bien. Está chulo. Muy difícil, eh. Vale. A ver qué más hay por ahí. Vamos a darle un tiente... Describirse. Es el Zup de Jesús Wyf. No, no queremos orar aquí... Infinita tramposos. así que haremos como de la A a la J como está el mundo del 86 Mad Games pero Mad no es como un cómic no me voy a definir nada venga vamos a hacer un tiempo ¿me qué van a definir? arriba, abajo, izquierda, derecha, arriba qué mire, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¡jala de viola! ¡eh! ¡bravo! ¡hombre! ¡hombre! jajaja ¡cocodos! ¡Vamos! 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 ¡Está bien, súper bien! ¡Va a salir! ¡Va a estar preparando para encima! Te quiero que te quede que te haya ¡Va a estar... No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. No voy a botar para que no me diga. no como curiosidad para ver cómo son las en el portafol ah, está chulo, está chulo pasa que la ropa se sintió, ¡oh ya! está chulo, está chulo estaba en la segunda, bueno, entró en la segunda fregante ¿sí? esta chulo pero vamos a ver Bueno, a ver, vamos a poner a ese para que se lo vea. Esto está muy chulo. Ya está que lo voy. ¡Ey! ¡Estos cagados! ¡Ese bicho! ¡Qué efecto! ¡Ese efecto! Está muy chulo. Hombre, me gustaría saber la historia. Para poner un sentido a esta escalada... ...de la luz pequeña esta. ¡Ese es una línea para que se lo vea! ¡Ese es mucho raro! Bueno, la movilidad parece un poco repetida. Me lo voy a escudcar. Me lo voy a escudcar. Me lo voy a escudcar. No sé, no sé. No, mejor que me lo digo. No, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, pero no sé... vamos a matar por ahora voy a votar a este sub 0 todo el mundo está votando al cobra y el cobra es que nunca me a lo mejor mañana le podemos dar un tiento pero por ahora esta ha sido la sesión de hoy daré todos los días en un directo hablar de las noticias que surjan sé que surge alguna probaremos otras cositas de agradado el que quiera pues ya sabe está invitado todo puede ir actualizando las noticias del tema de el reto iré cambiando el tema de las imágenes un poquito de contenido para avisar al personal pero que la idea os agrade y que como complemento la competición al desafío pues los que estén en el desafío y le apetezca jugar a algo más pues bueno en estos días de obligado encierro puede tener otra cosilla a donde ganarse vale yo lo que mi idea es jugar a títulos que se deben de jugar de otras plataformas vale tanto de spectrum como dore atari 7 amiga también daremos el salto a algunos de consola las consolas clásicas las que dicen ahora que son retro de 32 o de 128 pero sobre todo simplemente a esos títulos que todo buen amante del videojuego pues debería de jugar o al menos de experimentar vale así aprovecharé a jugar a esos títulos que en su día o no pude completar o que debería de completar un ejemplo de ellos yo nunca he completado un super mario vale al que más he jugado es al mario bros de de amstrad que es una versión estupenda pero ese mario bros no no tiene la jugabilidad de un super mario de de nintendo de nes pues claro esos títulos hay que jugarlo si uno quiere hablar o quiere no no está un poco de saber más que otra persona simplemente conocer su afición pues debe de saber de lo que habla yo creo que esos títulos hay que experimentarlo para poder saber hasta dónde se puede llegar con esto del videojuego y luego pues hablar en profundidad así que espero que os haya agradado os dejo un poquito hoy tengo planteado de que las despedidas pues pondré musiquitas así que me agraden a mí pero hoy no he preparado nada porque no lo he preparado y punto vale así que os dejo con el magic carpet que me encantaría que fuera la canción el himno de los directos pero bueno como también quiero subir a youtube al canal del reto las cositas pues me iba a molestar bastante a la hora de evitar que os lo paséis muy bien con el amstrad y que disfrutéis lo mejor que podáis de esta cuarentena horrorosa que nos queda por delante así que hasta mañana ah